También en Europa hay rechazo a los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela. Exiliados en Francia dicen que con estos comicios el país ya perdió completamente la independencia de sus instituciones. Diana Jallón tiene el reporte desde París. Diana, una buena tarde para usted. Un cordial saludo desde la capital francesa, donde la oposición venezolana residente en este país ha visto con muchísima preocupación los resultados de esas elecciones que tuvieron lugar el día de ayer en Venezuela. Ellos han asegurado que en este momento Venezuela más que nunca es un país a la deriva, sin ningún mando, solamente la de este dictador, como califican al presidente Maduro. Y han asegurado que en este momento la esperanza de ellos y, por supuesto, no solo de la diáspora, sino de quienes viven en Venezuela recae sobre la Asamblea Nacional Venezolana. Hemos hablado con uno de ellos, se trata de Rodney Mantilla, quien desde hace 10 meses se encuentra radicado acá en Francia y quien fue durante algún tiempo preso político de esta dictadura. Estas son sus apreciaciones sobre las elecciones realizadas el día de ayer en Venezuela. No hay sorpresa de nada. Maduro y sus cómplices como Henry Falcón han consumado el fraude. Ahora, bueno, la presión desde todos los que, la diáspora, los que estamos fuera del país, es sobre la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy es el único poder constituido y legítimo que tiene Venezuela. Hoy la responsabilidad está en manos de nuestros diputados. Diputados que han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, un gran sacrificio laboral y de vida. Pero que también pienso que nos hemos hecho locos con algunas cosas. Por ejemplo, el último fallo del TSJ, donde mandaban a decirle a un nuevo gobierno, pues vivimos una respuesta un tanto escueta. Hoy la responsabilidad, el Estado, yace en la Asamblea Nacional. Ya no hay presidente, ya no hay vicepresidente, ya no hay ministro. Hay solamente la Asamblea Nacional. Por el momento no ha habido un pronunciamiento claro por parte del gobierno francés del Palacio de Lelicia. Aunque ya se sabe que la opinión del presidente Emmanuel Macron es que, obviamente, en Venezuela hay una dictadura instalada desde hace mucho tiempo. Pues algo que él ya ha dicho en repetidas ocasiones. Sin embargo, quien sí ha reaccionado ha sido el líder de la extrema izquierda en Francia, Jean-Luc Mélenchon, quien además fue candidato presidencial. El señor Mélenchon asegura que no entiende cuál es la posición tan crítica de los países que además ha tildado de lacayos de los Estados Unidos. Y ha asegurado que en Venezuela se han realizado unas consultas y unas votaciones en el marco de la democracia que se vive en ese país. Es la opinión del señor Mélenchon. Es por el momento la información que tenemos acá en París. Continúen ustedes con más en la mañana de NTN24.